Venía pensando justamente, ¿no es cierto?, en este panorama tan hermoso, en este día tan lindo, pidiéndole a Dios que nos una a todos los riojanos, que podamos encontrar ese destino común y de grandeza que necesitamos todos los argentinos y, por cierto, también aquí todos los riojanos. Ojalá que esos objetivos que son tan importantes y que en el marco del justicialismo es la búsqueda permanente de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En este caso, con nuestra provincia, esta querida provincia de La Rioja, por la que estamos dispuestos siempre a seguir luchando cada uno dentro de los puestos de trabajo que el pueblo nos ha dado para cumplir misiones, políticas de Estado y muchas otras cosas que están en el marco de la tarea que un gobernante debe realizar.